Hola gente como están, espero que estén muy muy bien, estamos de vuelta con más videos de Left 4 Dead 2 y hoy les traigo uno imperdible con un mapa custom creado por chinos, el cual está a otro nivel, llegando al límite de las capacidades que puede ofrecer Left 4 Dead 2, haciéndolo ver como si fuera un juego completamente nuevo con gráficos mejorados en 4K y escenarios impresionantes. No te puedes perder ni siquiera un minuto de este video, sin más solamente recordarte que si te gustan los videos de mapas custom no olvides dejar tu like que si llegamos a 6000 haremos otro mapa de los tantos que han salido en estas últimas semanas, además de que esta campaña estará en la descripción para que la descargues y ya la puedes jugar en todos nuestros servidores que estamos pagando con la ayuda de tus visualizaciones, entonces gente vamos a comenzar. En Huanjin Nainin los protagonistas serán los supervivientes del primer Left 4 Dead, el virus zombie se esparció por todo el mundo llegando hasta la ciudad de Nainin en China, se rumorea que justo al sur hay una zona de rescate donde están recogiendo supervivientes, llegar hasta este dichoso punto de rescate no va a ser nada fácil, pero no hay que perder ni un segundo de tiempo así que deciden adentrarse en la ciudad durante la noche y en medio de una tormenta, una enorme ciudad con decenas de miles de habitantes que ahora mismo se encuentra desolada pero no deben confiarse pues hay infectados rondando por todas partes, y para colmo la tormenta comienza a tornarse aún más fuerte, tanto que ya no permite ver el camino, como puede nuestros protagonistas avanzan y de repente una enorme explosión termina por aturdirlos y confundirlos aún más, no se detienen para averiguar que la ocasionó pues acaban de volar en pedazos la calle frente a sus narices, buscaban un lugar en donde pasar la noche cuando de repente logran percibir el sonido de una torreta de un helicóptero, a lo lejos consiguen verlos, son los militares que están luchando contra algo enorme, es una buena señal pues están siguiendo el camino correcto, pronto se topan con una de estas bases puestas aquí por el ejército, hay tanques de guerra, camiones de la seda, lamentablemente los infectados lograron superarlo y ahora la zona se encuentra totalmente vacía, aprovechan este sitio para refugiarse hasta el amanecer y así es como continuarían por un barrio de viviendas cuando de repente un helicóptero se desplomaría frente a sus ojos, esto no podría ser una casualidad, debía haber sido derribado por alguna criatura, no se iban a quedar a averiguarlo, llegaron hasta el centro de la ciudad, cerca del metro, las cosas pintaban peor de lo que imaginaban, el lugar parecía un campo de guerra, miraron al cielo y lograron ver de nueva cuenta al ejército mero de andolazón, intentaron hacer señales pero estaban tan lejos que era imposible que lograran verlos o no confundirlos con infectados, rápidamente desaparecieron del cielo pero nuestros protagonistas no se rindieron y decidieron apresurarse aún más, pues estaban cerca del rescate, aprovecharon para avanzar en esta ocasión por el metro, cortarían camino pues los túneles del tren serían mucho más seguros, además de más rápidos pues las calles estaban llenas de escombros que no dejaban avanzar y así continuaron entre estaciones eliminando infectados y tratando de no llamar la atención hasta que llegaron a una sala de videojuegos en donde se refugiaron, durante horas recorrieron el subterráneo hasta que llegaron a la última estación, aquí tuvieron que volver a salir a las calles pero esta vez a una de las zonas más concurridas de la ciudad, ya podían ver luz a lo lejos, un olor se impregnaba en sus pulmones, a pólvora, a muerte, a humo, cuando salieron se dieron cuenta que todo se tornó gris, para donde miraban todo estaba destruido, aviones del ejército estaban merodeando la zona y seguramente habían bombardeado todo, ellos eran los causantes de la destrucción, intentaban contener la infección pero esto era muy malo, pues estar un minuto aquí ponían riesgo sus vidas, se taparon la nariz y boca para no respirar el humo y caminaron hasta llegar a una zona que parecía intacta, siguieron avanzando pues seguramente no tardarían en bombardear esta parte también, mientras lo hacían quedaban impresionados de lo bonita que era la ciudad y en la pesadilla que se había convertido desde la gripe verde, y tan solo habían pasado un par de semanas, era algo que no podían creer, su camino continuaba en la ciudad que parecía ser un laberinto, recorriendo las típicas calles chinas repletas de letreros y espectaculares, cuando a lo lejos notaron una patrulla de policía, el camino había sido cerrado por barricadas, esto era una buena señal ¿no? el ejército había pasado por aquí, seguramente rescatando gente, solo había cuerpos por todas partes, quizá los mismos militares acabaron con los infectados, había muchas dudas pero decidieron seguir avanzando conforme más lo hacían, las cosas se tornaban aún peor, los autos bloqueaban todas las calles y se dieron cuenta que ya no podían avanzar por aquí, frente a ellos había un edificio completamente destruido, no hubo otra que atravesar entre lo que quedaba de los edificios y los pedazos de concreto, pues regresar no sería una opción, cuando por fin estaban del otro lado se toparon con otro camino, la seda definitivamente tenía que haber creado aquí la zona segura, era la zona que mencionaban en la televisión y la radio, aunque no había infectados, tampoco había ruido, de la nada, la noche se les vino encima, ya eran dos días y dos noches recorriendo a ciegas, ya comenzaban a perder la fe, es posible que ya no hubiese nadie con vida en la ciudad, el camino era imposible de cruzar, había una barricada en llamas que lo bloqueaba, así que continuaron por otra zona, sin rumbo, sin esperanza, solo avanzando, en busca de un refugio, las municiones se terminaban, así que decidieron adentrarse también por las obras, aunque todo parecía perdido, a lo lejos podían escuchar el sonido de las ametralladoras de los militares, a lo lejos se estaba librando una guerra, con un nuevo plan se pusieron en marcha, ya era muy tarde, tenían mucha hambre y las calles se tornaban cada vez más oscuras, solo algunas carteles de edificios iluminaban, afortunadamente para ellos, mientras avanzaban, se toparon con un pequeño mercadillo, que seguro lo habían dejado intacto desde que se desató el virus, así es de que se adentraron aquí, y por fin, encontraron comida, y unos breves instantes para descansar, ya con más energía siguieron adelante, aunque sin dormir nada, la noche era tranquila, pues muchos de los infectados estaban como en una especie de modo hibernación, así que pudieron avanzar más rápido, justo cuando iban doblando una esquina, escucharon el sonido de las torretas mucho más fuerte que antes, lo que vieron los dejaría completamente impactados, ráfagas de balas cubrían el cielo, parecía que estaba lloviendo fuego, y a lo lejos, solamente podía verse el humo, parecía como un atardecer, pero en plena noche, las nubes se tornaron de color naranja, más adelante ya no quedaba ciudad, seguramente todo lo habían bombardeado, se dieron cuenta de que su camino había terminado, con miedo, corrieron y se adentraron para refugiarse en lo que parecía ser un estacionamiento, pronto se dieron cuenta que se trataba de una autopista, justo al meterse al túnel, comenzó a temblar la tierra, muy probablemente estaban bombardeando, así que encontraron un lugar en donde refugiarse, y pudieron dormir, tres días y dos noches iban caminando sin rumbo ya, terminaron en una de las zonas más adineradas de la ciudad, había autos por todas partes, solamente Audi, Mercedes, BMW, unos de lujo, ni un rastro de sus dueños, los dejaron abandonados durante la pandemia zombie, cuando todo parecía perdido, vieron vehículos militares, incluso una pesa del ejército, sería posible que aquí hubiera una zona de rescate alternativa de la cual no se mencionaba en los medios de comunicación, tenía sentido, pues aquí estaban buscando rescatar a gente, gente rica, esperanzados decidieron avanzar, tan solo algunos infectados había regados por las calles, era sorprendente estar en un lugar como este, el cual estaría repleto de gente y de ruido, y hoy no se escuchaba nada, incluso podían oír el sonido del viento y los pájaros, pronto vieron otro APC del ejército en una barricada, seguramente trataban de mantener a los infectados fuera de la zona segura, lograron colarse dentro de la barricada y era sorprendente la ciudad y los edificios, saliéndome del papel, vaya que increíble trabajo ha hecho el modder en este mapa, he quedado completamente anonadado, llegaron hasta un lago y a lo lejos podría observarse un helicóptero, justo a la orilla del lago había un barco, solo podría significar una sola cosa, la gente estaba llegando aquí en todos los medios posibles y era una buena señal, se apresuraron y literalmente corrieron a la orilla del lago para ver si conseguían alcanzar al helicóptero, llegaron hasta aquel puente, era la zona segura, había muchísimos vehículos que llegaban hasta aquí, camiones militares, vehículos de la seda, cartelones en letras en chino que decían que esta era la zona de extracción, definitivamente este era el lugar correcto, el sitio donde los rescatarían, encontraron una radio y hubo respuesta, iban a llegar a recogerlos en unos minutos, solo tenían que mirar al cielo y esperar en que momento aparecerían para salir de esta zona, el piloto del helicóptero les llamó para decirles que una gran horda de infectados se apresuraba directamente hasta ellos, las cosas se iban a poner feas, de la nada aparecieron dos enormes tanks, junto con la horda crearon una lucha encarnizada y por poco no lograron salir con vida a nuestros protagonistas, pero al final como siempre se las ingeniaron, para sobrevivir, después de la batalla a lo lejos ya podían ver el rescate que surcaba los cielos, asegurándose que ya no hubiese infectados para poder aterrizar, y así es como lograron sobrevivir nuestros protagonistas un día más, una aventura como la que estoy seguro no has jugado antes y definitivamente tienes que hacerlo en compañía de tus amigos, sin duda uno de los mejores mapas que he podido jugar y posiblemente estará en el top de los mejores que vamos a ver en este 2024, recuerda que todos los links de los mapas siempre los dejo en la descripción del video y que si quieres ver otra campaña increíble como esta, no te olvides de dejar tu like, saca tus multicuentas que si llegamos a 6000 vamos a subir la siguiente parte, no queda más que agradecer a los miembros del canal por su apoyo, por su suscripción de paga y decirles que gracias a ustedes seguimos alquilando servidores de Left 4 Dead y organizando competencias, hoy por la noche los esperamos, tenemos match de la Champions League en Left 4 Dead 2, gente cuídense mucho y nos estamos viendo hasta un próximo video.